Muy buenos días, mi nombre es Alberto Ramírez de la Secretaría de Ambiente del área de la Sutilización de Proyectos y Cooperación Internacional. Bueno, la Secretaría de Ambiente vino a la Jalda en Cativá, hoy a dar una información específica sobre la territorialización de los proyectos de inversión para 2017 y a dar respuesta a unas inquietudes de los ediles y de la comunidad. Básicamente, la primera inquietud es sobre el centro de recesión de fauna y flora silvestre. Ellos querían saber, primero tenían una duda, que pensaban que la Casa Ecológica de los Animales, que es otro proyecto, se iba a hacer acá en Cativá y obviamente no se va a hacer en Cativá, se les explicó que se va a hacer en Pusa y se les explicó que se va a reestructurar el nuevo centro de recesión para brindar un mejor servicio, para brindar una mayor seguridad a las zonas aledañas y que es un proyecto que va a beneficiar obviamente a la comunidad como tal. Posteriormente, se les mostró la inversión explícita en la localidad de Cativá en el primer trimestre de 2017, pero las acciones que se hicieron y cuál fue la plata que se ejecutó en el tema de los humedales y en los proyectos del tema de aires, el control de aire y ruido en la localidad y el proyecto de participación ciudadana, como todos saben, a través de la oficina BOPEL se brindan acciones y se tiene el proyecto de participación ciudadana, ambiental y en la localidad. La comunidad tenía esa duda, tenía la duda de que pensaban que la Casa Ecológica de los Animales iba a hacer aquí en la localidad, pues le resaltamos que no se va a hacer acá y tenía, esa era su principal duda. Y otro tema es, digamos, el tema de la obra de la PETAR como tal, a través de los ediles se les va a requerir también una información de cuál es la posición de la Secretaría de Ambiente como tal, pero obviamente también tienen que acudir a la CAR como autoridad en ese tema. Unas preguntas sobre unas actividades que se están haciendo, sobre unos contratos que obviamente se les va a pedir explícitamente hacer al área de humedales de la Secretaría de Ambiente para darle respuesta a todas sus inquietudes. Un saludo de Class Records, que sigan estas iniciativas de comunicación, que a veces hace falta, digamos, informar con veracidad y con honestidad.